A través de un video enviado a este medio de comunicación, un hombre oriundo de Buenaventura busca reencontrarse con su hija, quien al parecer estaría residiendo en Tumaco o en alguna zona de la costa pacífica. El hombre, quien actualmente reside en el país de Chile, asegura que desde muy joven le tocó partir al país austral, dejando a una mujer en estado de gestación. Con el tiempo, perdió contacto con ella y lógicamente con su pequeña hija. Pide a través de este video que la persona quien conozca la situación, por favor, comunicarse con él. El angustiado hombre y deseoso padre sueña poder abrazar a su hija, quien en la actualidad tendría 30 años de edad. Por lo que tengo conocimiento, ella nació en el 1992, por ahí, 92-93. La mamá en ese tiempo vivía en Satinga, Nariño. Y lo que tengo conocimiento es que ella tiene una familia en Tumaco, que son hermanas, mujeres, no sé. Por lo poco que tengo conocimiento, tiene como 6 o 7 hermanas en Tumaco. Su nombre es Carmen. Y yo tuve una hija con ella y en este momento estoy buscando la hija. No sé en qué condición se encuentre, pero sí mi deseo es dar con el paradero de ella. Y estoy haciendo todo lo posible por encontrarla. Si bien Fernando Orobio no recuerda el apellido de la mujer que responde al nombre de Carmen y con quien tuvo una relación fugaz, le pide perdón por su distanciamiento y, al mismo tiempo, le pide que le permita reencontrarse con su hija. Por favor, le pido donde quiera que esté para que, cuando vea este video, yo voy a, en Bonaventura estoy haciendo los trámites porque el noticiero va a colocar el número de teléfono del noticiero para que, en algún momento, si usted mira este video para que usted pueda contactarse con el noticiero y así tener la posibilidad de contactarse conmigo. Yo en este momento estoy haciendo todo lo posible para encontrar, encontrar nuestra hija, más que todo saber del paradero de ella y poder, poder estar con ella. Eso le pido infinitamente tener la oportunidad, que usted me dé la oportunidad para yo poder conocerla, conocerla y estar con ella. Se espera que Carmen, como se llama la madre de la hija del desesperado hombre, pueda comunicarse con él y poder darle indicaciones de dónde se podría encontrar su hija.